Aquí estamos con el hermano Yosimar Morán Brito. ¿Qué hacemos hermano? Aquí estamos haciendo una rica sopa y pilla, para compartir un desayuno con el hermano Luis y con el hermano Johnny, este día domingo. ¿Cuál es el procedimiento para hacer las sopa y pillas? ¿De dónde son las sopa y pillas? Son de Chile, vienen de Chile. Yo soy de Chile y vivo aquí en Estados Unidos con el hermano Johnny Teriano. Si nos visita siempre, casi no lo podemos echar de la casa el hermano Luis. Así que aquí preparando algo rico para los siervos. Ya que no vinimos a hacer servido, sino que a servir. No, no tengo mucho. ¿Qué ingredientes necesitas para las sopa y pillas hijo? Harina, sal, aceite y mucho, mucho, mucho cariño. Porque si no, no te quedan buenas. ¿Se las recomendás al pueblo? Totalmente. ¿Qué opinas aquí el hermano presente Luis Cruz de cómo quedan las sopa y pillas con febre y salsita de ajo? No, pues quedan buenas, me gustan. No las había comido, pero están buenas, me gustan. Creo que vamos a visitar Chile. Amén. Un saludo ya para el pueblo chileno, para la familia. Un saludo para mi familia que la amo mucho, que la extraño. A mi abuela. Te amo con todo mi corazón. A mi hijo amado. Lo amo a mi hermano y a todos. ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi abuela me enseñó todo lo que sé. Sin mi abuela, sin mi abuelo no sabría hacer nada. Pero como sabían que el mundo está malo, me prepararon desde pequeñito a hacer todo lo que un hombre debe saber hacer. Todo lo de la casa y todo lo de afuera. Todo lo del trabajo y todo lo del corazón. Con alto y bajo, pero los viejitos se preocuparon y lo hicieron. Muchas gracias al Señor por ello. Que el Señor les dé mucho más matrícula. Y eso, Dios los bendiga a ustedes y a sus familiares. ¿Están mirando? ¿Por qué me tení aquí? Salud. Al hermano le gusta grabar y no puedo yo... ¿Qué año que yo? ¡Ay, cu! ¡Ya, hermano!